Baila a tu manera, tira a tu pasillo, tira a tu pasillo Ese ritmo de la noche, DJ preferido, DJ se ha pedido Baila a tu manera, tira a tu pasillo, tira a tu pasillo Ese ritmo de la noche, DJ preferido Alegría, mi gente Ese ritmo de la noche, lo importante es mi coche Mi partito juega en mi derroche Y a morir a mi funda, morir a mi funda Tiene luz que se ha pedido cuando mueve la señora Y es lo que quiere la señora, Camasuta Y también la señorita, Camasuta Y es lo que quiere mi beba, Camasuta Para que se ponga bonita, Camasuta Alegría, mi gente Y es lo que quiere la señora, Camasuta Y también la señorita, Camasuta Y es lo que quiere mi beba, Camasuta Para que se ponga bonita, Camasuta Baila a tu manera, tira a tu pasillo, tira a tu pasillo Ese ritmo de la noche, DJ preferido DJ preferido Baila a tu manera, tira a tu pasillo Ese ritmo de la noche, DJ preferido Camasuta Tu sonido como es Se está poniendo caliente Mano para arriba Alegría, mi gente Y es lo que quiere la señora, Camasuta Y también la señorita, Camasuta Y es lo que quiere mi beba, Camasuta A veces ponga bonita, Camasuta De lo que quiere la señora, Camasuta Y también la señorita, Camasuta De lo que quiere mi beba, Camasuta A veces ponga bonita, Camasuta Alegría, mi gente ¡Gracias!